¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Mi cabeza! Ahora recuerda que ella es una de las gemelas. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué es esto? ¡Soy esta canción! ¡Soy esta canción! ¡Soy la canción a mi hermana y yo! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana Anna! ¡O sea que tú eres Emma! O sea que la teoría obvia que yo había dicho desde casi el puto principio del juego se confirma. ¡Esta es la gemela! Porque es que es obvio. O sea, no es que... A nadie le está explotando la cabeza ahora mismo. ¡Vaya sorpresa! ¡Prrrr! Ha sido la comunidad. Pero está muy guapa la raza nueva. ¡Oh! Yo recuerdo. Ya me acuerdo. Soy Emma. ¡Wow! ¡Qué gilito de guión! La niña que se cayó del puente hace 14 años. Eso lo vimos en un documento. Que por eso se separaron y decía el abuelo ¡Wow! ¡Ya no puedo abrir la bóveda! Porque era gemela y tal. ¡Wow! ¿Quién podía saberlo? Yo este tiempo he mantenido los recuerdos traumáticos ocultos dentro de mi cabeza. Pero esta canción los ha liberado. Pero esta canción los ha liberado. Pues una cosa te voy a decir. O sea, guionistas del juego. Hay puzzles que son una fumada. Pero... Pero esto es obvio. No sé si lo habéis hecho a posta para que fuera obvio. Porque es que es obvio. No... Creo que al 99,99% de la gente habrá dicho... Wow, cero sorpresa. Si no lo habéis hecho a posta... Pues... Supongo que no podéis contar la historia de otra forma. O... O no sé. Ana, has estado sola en la oscuridad este tiempo. Y ahí mi otra teoria. Ana es la... Cuando vamos a los espejos... En realidad a... Es como si estuviéramos controlando a la otra gemela. Pero no es exactamente la otra gemela. Es... Pues Ana... Luna... Lo que he dicho antes, básicamente. Ana has estado sumida en la oscuridad todo este tiempo. La liberó... O sea... En un principio... Al principio del juego... Ah... Su hermana Ana había estado siempre... Siempre reclusa. Desde que... Esta se escapó. Había estado siempre reclusa. Pero luego hicimos la movida esa de ir al pasado y demás. Y la liberamos. Pero la otra volvió aquí. Y la volvieron a capturar. Y... Ah... Si cumplió con lo que ponía el diario. Está muerta. Se ha suicidado. O se ha sacado los ojos. O algo. Y los ha destruido. O... Sigue aquí viva. Y... No tendría sentido que estuviera muerta. O que sus ojos estuvieran destruidos. Porque si no, el abuelo ya no necesita a la otra gemela. Que es esta Emma. Lo que voy a decir que es Emma. Entonces... Ah... Ana está viva. O sus ojos al menos están vivos. Y ahora... Va a venir el cura. El cura. Que es... El wildberger malo. Porque es el wildberger malo. El brazo se lo cortaron. Pues... El wildberger bueno. Eh... Cuando estuvieron ahí peleando. Pues... Porque está muerto... En... El clan. Ah... Eso. Ahora me van a pegar con un candelabro en la puta nuca. Y... Van a ponerme... Pero ya me sacaron un ojo. De verdad. Nada. Pero... Tengo mi teoría de que el ojo que me sacaron era para metérselo. O al cadáver de la otra gemela. O... Para... Pues... O... O si está viva. Igual se lo han metido a la otra gemela. Probablemente o algo así. No sé. Ah... O sea. Si... Lo único que necesita son los ojos de las gemelas. Ya los tiene. Porque... Nada más... Empezar el juego. Con lo de la carta y demás. Ella fue al... Aquí donde estamos. Nada más entrar aquí donde estamos. Vamos. Le pegaron una hostia en la cabeza. Le robaron un ojo. Y nos dejaron en la bañera. O sea. Que el ojo de la prota de Emma ya lo tiene desde hace tiempo. Y el ojo de Anna también lo tiene. Entonces ya tiene los dos ojos a no ser que... O sea. Ya tendría los dos ojos si Anna no hubiera cumplido con lo que dijo en su diario. Ya haber suicidado o haber destruido... O haber sacado los ojos o lo que fuera. Entonces... Ah... El ojo de Emma no le falta. Si hacemos caso al diario le falta el de Anna. Pero entonces ¿cómo abre la bóveda? Si Anna destruyó sus ojos. Lo que hemos estado haciendo ahora todo este rato... O sea... Me sacó el ojo y no me mató. Porque necesitaba algo más de mí. No solo el ojo. Si hubiera sido solo el ojo me hubiera matado. O sea... Emma. Que más necesitaba... El viejo. Que el viejo es el Walder o el malo. Seguro. Que más necesitaba de... O sea... Puede ser simplemente que no solo necesite los ojos de las gemelas. Sino que necesite todo el cuerpo para el ritual o algo. Pero eso sería demasiado fácil. No sé si aún estés ahí. Pero te prometo. Que haré todo en mi poder para encontrarte. No sé si sigues ahí. Pero te prometo que haré todo lo que está en mi mano para encontrarte. Es hora de descubrir qué está detrás de la puerta de la bóveda de las alcantarillas. Pero si no me dejaban entrar antes. ¿Ahora sí? ¿Por qué? Eso de averiguar que hay detrás de la puerta de la bóveda de las alcantarillas. O sea que... No, el medallon lo acabo de utilizar para... Vale, pero ¿cómo vas a entrar, papá? ¿Cómo vas a entrar? Te falta un ojo. Te falta el ojo de tu hermana. Pasamos mucho tiempo y divirtiéndonos con esta casita de muñecas. Esta vieja caja de música perteneció a mi madre. Su melodía me trajo de los puertos de mi infancia antes de que cayera del puente hace 14 años. Ana y yo escuchábamos esto mientras jugábamos juntas en esta sala. Creo que había un... En el diario de la madre, de María Weltberger, hacía referencia a esta caja de música. Cuando estaba ya loca y demás porque el otro estaba experimentando de la hostia con ella. Diario de una niña pequeña. Y esto no mola mucho. 15 de noviembre de 1980. Mamá nos dijo que nos mantuviéramos alejados, pero no hicimos caso. Decidimos investigar el bosque junto al jardín principal. Teníamos curiosidad. Pero cuando escuchamos los golpes y los gritos, me asusté y le pedí a Emma que regresara a la casa. Ella insistió en ver de dónde venían los ruidos. Ella siguió adelante y yo la seguí. Dentro de un claro, descubrimos a tres hombres vestidos de cuerpo entero. Estaban parados bajo enormes rocas talladas con símbolos y usaban martillazos... ¿Martillos? Para golpear una gran bolsa manchada de rojo que parecía retorcerse. Joder. Uno de ellos vertió un poco de líquido sobre la bolsa y le prendieron fuego. La bolsa empezó a moverse con más fuerza. Me asusté y rompí la ramita que tenía en las manos. Punto no sé leer. Los hombres empezaron a mirar en nuestra dirección y señalaron hacia nosotras. Tomé a Emma de la muñeca y salimos corriendo. Atravesamos arbustos espinosos a la par que íbamos escuchando los ruidos de los hombres que cada vez se desvanecían más y más en la distancia. Finalmente llegamos a la mansión. Pero los bonitos vestidos que mamá nos había hecho estaban arruinados. A esto, en el diario de María también había una referencia a que un día las niñas se fueron por allá a jugar o lo que fuera y que vinieron con los vestidos destruidos. Lo tendría más fresco en la memoria si hubiera sido reciente porque... Y ese es el diario de Ana. Lo tendría más fresco porque fue uno de los últimos diarios de María Walderberg que pillamos en el que dice eso. Pero obviamente hace meses y medio ya no me acuerdo de todos los datos. Pero recuerdo que hacían referencia a eso. O sea, la madre no sabía lo que habían visto las hijas en ese momento. O eso según recuerdo. Pava, ¿cómo vas a entrar en la bóveda si te falta un ojo? O sea, te falta el otro ojo, el ojo de Ana. No tu otro ojo. Vale, a pesar de que no hay nada más por aquí, me han dicho claramente B a la E. Joder, se me había olvidado esto tío. Un anzuelo de metal con punta afilada. What? ¿Y esto para qué? No me jodas, vamos a estar con más truquitos. Ojo. Ah no, esto es para volver. Un anzuelo de metal con punta afilada. Anzuelo de pesca. O sea, mira, es un anzuelo de metal con punta afilada. Ni puta idea de... Ya tengo dos cosas que no tengo ni puta idea de dónde van. El antídoto que... Vale, antídoto. O sea, que Ana Wildberger está viva. Solo... O María... No, María Wildberger... Creo que nos dijeron que moría en... Su hermana está viva. O sea, que el antídoto es cosa secundaria. Si no conseguimos el antídoto, tenemos una final malo. Si conseguimos el antídoto y se lo damos, tenemos un final. Bueno, suponiendo que haya dos finales. Porque lo de... Hasta ahora... Lo del... Lo del laberinto de pistas ese de lo del barco... Lo único para lo que servía era para conseguir este antídoto. Pero... No ha sido necesario para avanzar todo esto. O sea, que el antídoto es algo secundario. O sea, que para los creadores del juego, su puzzle más difícil era ese. Porque yo lo pude hacer sin mirarlo y el otro no. Aunque el otro me faltaba información. Anzuelo de pesca. Y... Antídoto. Son los dos únicos objetos que todavía no hemos usado... Y que no sé para qué sirven ni dónde van. Tener un antídoto me hace pensar que Ana está viva. O sea, que no cumplió con su... Con lo que puso en el diario y no se suicidó. ¿Será el boss final? Y le tengo que meter el antídoto y la salvo y no hay el boss final. O no sé. ¿Me recuerda a cierto juego que no voy a comentar? Porque es spoiler gordísimo. ¿Gordo? ¿Musica de gordo? Vale. Ah... En cualquier caso... Me han dicho... Es hora de ir a la bóveda. Yo... No tengo forma de entrar a la bóveda. Pero a mí me han dicho... Ve a la bóveda. Eh... What the fuck? Eh... Esta pava acaba de descubrir que es Emma Wildeberg. O sea, una de las dos gemelas. Yo lo sé desde hace mucho, pero esta pava no. Entonces esta pava acaba de descubrir que su padre, el que estaba aquí, que ya no está... O sea, que el señor muerto que estaba aquí era su padre recién muerto. Y su señor padre recién muerto ya no está. Yo me supongo que si esta pava ha caído debería estar ahora un poco triste o algo porque... Acaba de ver a su padre recién muerto. Eh... Ok... Y ahí estará el otro ojo para la bóveda... O... ¿Qué cojones? A todo esto, ¿dónde estaba esa cosa? ¿Dónde cojones se ha abierto eso? Era un cuadro, pero... Creía que estaba por el otro lado. Ah, ahí, coño. Otra cinta. Clínica dental. Está escrita en la etiqueta. Dentist room. Mmm... ¿Recordáis un cadáver al que le metí un corazón en el otro mundo en un muñeco y luego el cadáver se fue? Es la misma sala. O sea, vamos a ir a la clínica dental del pasado a ver quién era ese muerto. 11 del 6 del 94. Vale, ya tenemos algo que hacer. O sea, no solo tenemos que volver a la bóveda sino que tenemos que... Me pilla de camino... No hay gordo, no hay gordo. Me pilla de camino investigar el VHS. Por cierto, tengo que seguir investigando el Out of Bounds que encontré en este juego. Bueno, no llegué a salirme del borde, pero estaba como casi el Out of Bounds que encontré. A ver si se puede hacer o qué. Sigo diciendo que alguien que vaya a jugar Tormented Souls ahora y tenga 18 años no va a tener ni puta idea de qué es esto. Pero bueno. Veamos a dónde... Bueno, nos lleva... O sea, iba a decir a dónde nos lleva esto en el pasado. Pero nos lleva a la sala del 10 del 11 del 6 del 94. O sea, vaya gilipollas. Y ese es el señor del que os he hablado antes. Y ya estaban experimentando con él. Pinta bastante feo. Debería equiparme el lanza... El lanza... Cosas eléctricas. Mirad con la jopeta. Se viene. Clínica Dental. El bus final es la factura. De la puta clínica dental. Veremos. Se le va a salir el único ojo que le queda. Ok. Este grupo parece haber sido operado varias veces. Ya ni siquiera parece humano. Tengo mucha presión en la cabeza, Efe. ¿Quién está haciendo esto? Pues... Si ya lo sabes. Es el abuelo. Tu abuelo Welberger. Ahora que lo tengo en primer plano debería levantarse y hacer algo así hacia la cámara o algo. Puerta cerrada. Parece que... Lo que tenemos que mirar está por aquí. Tenemos una puerta. Imágenes de rayos X. No me digas. Vale. Pues nada. Tenemos una puerta y ya está. Voy a echar una segunda mirada por... Que siempre me dejo cosas. Vale. Confirmed. Ah... Corredor del ala este. Ah, ok. Voy a poder investigar todo el resto. Uh... Ya sé dónde estamos. Estamos al principio. O sea que si voy a la bañera... Vale. Ah... Si voy a la bañera puedo evitar que me quiten el otro ojo. Y así que no lo tenga el... El abuelo Welberger. Y que se tenga que descubrir ante mí y que sea el boss final o algo así. Si voy al pasado y evito que me quiten el ojo. Porque desde aquí podemos ir a donde me quitaron el ojo. Que es justo esa sala. Lo he reconocido en cuanto lo he visto. Antes de ir aquí, que va a ser importante... Oh... Iba a decir... Oh, está cerrado, pero... Diario de William Welberger. O sea, es su padre. Ahora ha confirmado que es su padre. Ahora ya no es una... Ah... No es una... No me va a la cabeza. ¿Cómo se dice? Ah, no es una idea mía. William Welberger. Son dos páginas. 2 de diciembre de 1994. Anoche alguien irrumpió en la mansión. Una mujer joven e imprudente. Nos van a... Una mujer joven e imprudente. O sea, a tu propia hija porque está hablando de Emma al principio del juego. O sea que... El juego es totalmente... Predecible. Anoche alguien irrumpió en la mansión. Una... Tiene que haber algún giro de... Eh... A giro de guión porque si no está siendo demasiado... Se puede ver por donde va. Acabo de decir esto y justo me están hablando de justo cuando entré en la mansión. O sea... Ah... Alguien irrumpió en la mansión. Una... Una mujer joven e imprudente. No sé que la trajo aquí. Ni me importa. Le pegué en la cabeza con un tubo de plomo. ¿William era el padre o era el abuelo? Creo que era el padre. Pero... O sea que está. Lo cual admito que fue imprudente. Si le hubiera golpeado mucho más fuerte no habría sobrevivido y un posible sujeto de prueba se habría perdido. William era el padre, no era el abuelo creo. No me acuerdo como se llamaba el abuelo yo. Ahora está inconsciente con asistencia respiratoria. Una vez se ha estabilizado le inyectaré la sangre de María... De María Weltberger. Punto. No sé leer. Estoy cerca de encontrar la cura. Espérame María. Aguántaselo un poco más. Oh, sí. Vale. Sí tiene sentido. El pavo este se volvió todo loco. Porque lo único que le... O sea que María está viva todavía. A... Al padre... O sea el abuelo es el que empezó todos los experimentos estos chungos. Y el padre... Lo único que le interesaba era curar a su mujer. A la que el abuelo le había metido toda la mierda. Porque había estado experimentando con ella. Entonces... Cuando entró la pava esta... Sin saber quién era... El padre le metió un hostiazo en la cabeza. El padre que ahora estaba muerto. Se supone. Que lo ponemos muerto. Que estaba todavía caliente. Le metió una hostia en la cabeza para experimentar con ella. Y estaba con respiración, no sé qué. Una vez se haya estabilizado le inyectaré la sangre de María. Estoy cerca de encontrar la cura. Espérame María. Aguanta solo un poco más. O sea que esta pava se va a volver toda loca también. Vale, esto... Esto puede... Espera. Hasta ahora... He estado leyendo solo la mitad de los textos. Puede ser. O sea, en los libros con dos páginas solo he estado leyendo una, yo creo. ¿Me estaba dejando un montón de cosas o...? 17 de diciembre de 1994. Por fin ha creado un antídoto que funciona. Elimina la enfermedad en solo unos segundos. Y el sujeto vuelve a su estado natural. Sin embargo, debido al daño infligido al cuerpo debido a la enfermedad, el sujeto morirá inevitablemente por falla de múltiples sistemas después de unos momentos. Después de 14 años de investigación, esto es lo mejor que puedo hacer. Por fin podré despedirme de ti. Espero que en los pocos segundos de claridad que brinde la cura, puedes decirme quién te hizo esto y qué pasó con nuestras niñas. El abuelo. Probaré el antídoto por última vez en un sujeto que he tenido en el baño con ventilación asistida. Primero, debo inyectarle la sangre de María y esperar a que la enfermedad se propague. Debo tener paciencia. He esperado mucho tiempo por esto. Puedo esperar un poco más. Pero... Te han matado. Regresé al baño donde dejé al sujeto y descubrí que se había escapado. ¿Cómo puede ser tan imprudente? No tengo más sujetos de prueba y dado que todos se han trasladado al nuevo hospital, adquirir nuevos sujetos es complicado. Esto lo leímos hace mucho, mucho, mucho tiempo. No esperaré más. No puedo soportar verla en ese estado por mi culpa y mi ego. Procederé a administrar el antídoto a María. Le he inyectado a María del Antídoto. Hasta ahora creo que yo solo había estado leyendo una de las páginas y como había varias páginas en la página, me había quedado así. Pero hay que leer a izquierda y a derecha. Yo creía que se leía a la izquierda y derecha. O sea, que me habré dejado la mitad de la historia en algunas páginas. Le he inyectado a María del Antídoto. Al principio su cuerpo comenzó a convulsionar y lanzó un grito ensordecedor. Duró solo unos segundos, después de los cuales todo volvió al silencio mientras ella colapsaba en la cama. Fue ella, su piel, su pelo, sus ojos mirándome completamente lúcidos. Ah, no sé leer. Cuando movió los labios débilmente para decir algo, me acerqué para escuchar. Lo que dijo detuvo mi corazón. William, mi padre se ha llevado a las niñas. Creo que esto sí que le llegué a leerlo. O sea, no sé si he estado leyendo la historia bien todo este tiempo o me he estado dejando la mitad de los documentos todo el rato. Me alejé, perplejo. Sus ojos se cerraron lentamente y una sorrisas de satisfacción se extendió por su rostro. ¿Espero todo este tiempo, atrapada dentro de esa cosa, para decirme esto? Su vida finalmente ha terminado. Descansa en paz, mi amor. Las cosas indescriptibles que te haré no tienen nombre, Noah. Una vez me digas lo que les has hecho a mis chicas, me rogarás que te quite la vida. Esto es extraño. No me encuentro bien. Los latidos de mi corazón se han acelerado. Mi boca está seca. Mis ojos están nublados. Mi garganta está apretada. Estos síntomas. Alguien ha envenenado mi vino. Y se murió. Manchas de vino. Y tosiendo, probablemente. El cura está en el ajo. Creo que... Voy a hacer... What? Me ha softbloqueado el juego. Hostia, sin guardar. Tampoco he hecho mucho, pero... Ha softbloqueado el juego. No puedo moverme. Ni hacer nada. Vale. Iba a decir que... Iba a hacer una cosa. Iba a leer todos los documentos de principio a final de golpe. Ha softbloqueado. O sea, 100%. No es el mando. Voy a leerme de principio a final todos los documentos. Aún así, me he enterado de puta madre de la historia. Pero yo creo que me he dejado alguna que otra página. Por leer. Ah... Iba a decir... Voy a mirar primero que hay en el baño. Porque estaba súper interesante. Igual... Vemos a ella misma y podemos evitar que nos quiten el ojo y demás. Pero... Forzosamente... El destino quiere que juegue ya al Valkyrie Profile. Y yo también. Ah... No hace falta que guarde porque tampoco he hecho nada. O sea, lo que he hecho hasta aquí, lo puedo hacer en menos de 5 minutos. En cuanto... En el próximo stream. Así que... No me duele mucho que me haya softbloqueado el juego. Pero... Siempre es una putada, supongo. No es así, yo no rato. Si aquí nos vamos. Entonces, vamos a ver...